Hace tiempo que olvidé el sabor a agua salada He vendido ya mi alma al diablo por la plata Y ahora me muero de sed Pedacitos de La Habana He bailado mil guajiras a la luz de la mañana Un disparo al corazón One, one, tan amera Y soy un utfela, la vida en la plazuela Mi cara en las monedas, la sangre se me altera No quiero resucitar Pa' sobrevivir Me adentro en el humo De tus cigarrillos acabamos hasta el culo Píntame la piel, angelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita, dame alas Que me quiero ir a volar En las cuevas de cañar La vida es tan bonita Que parece de verdad Pa' sobrevivir Me adentro en el humo De tus cigarrillos acabamos hasta el culo Píntame la piel, angelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita, dame alas Que me quiero ir a volar En las cuevas de cañar La vida es tan bonita Que parece de verdad Que parece de verdad